En el Juzgado Primero de Paz del municipio de San Francisco, Gotera, se realizó la audiencia inicial en contra de dos policías procesados por la fuga de diarreos de las Bartolinas de la PNC en este municipio. Este día para lo que es la audiencia inicial del caso pues que se iba a conocer de los agentes Rudy Nelson González y Edwin Edgardo Orellana Hernández, quien pues se presentó un requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía General de la República o el delito de favorecimiento de la evasión. Se tiene información, ¿verdad?, de que ellos eran los encargados de Bartolinas. Asimismo, pues, de que había otra persona, de que ya se tenía conocimiento, de que se había dado aviso de que estos reos, pues, que estaban como, se oían golpes en la pared. Pero más detalles, o sea, la Fiscalía tiene que investigar más sobre qué otras personas podrían tener responsabilidad en el caso. La Fiscalía pidió instrucción formal con detención provisional, pero la jueza consideró que no había peligro de fuga de los agentes. Y resolvió una instrucción formal con aplicación, con aplicación de medidas sustitutivas a lo que es la detención provisional. ¿Van a seguir trabajando entonces los agentes? El caso continúa, hay que hacer otra, una serie de investigaciones. El caso está en manos de la Unidad de Administración de Justicia de la Ciudad de San Miguel y, según la fiscal, la jueza no determinó fecha para la próxima audiencia. Mary Ramírez, TVO Noticias.